... satisfacción porque el pueblo andaluz haya manifestado en las elecciones del pasado domingo de ayer, ha manifestado su opción por el cambio. Planteamos estas elecciones como un referéndum, un gran referéndum entre continuidad y cambio, y el cambio ha ganado 50%, más del 50% al 44% de la continuidad. Por tanto, tenemos un mandato, un mandato de la sociedad andaluza para cambiar Andalucía, para mejorar Andalucía, para transformar Andalucía. Y evidentemente ese cambio lo debe pilotar, lo debe de plantear precisamente quien ha liderado ese bloque de cambio, que ahora mismo es el Partido Popular de Andalucía. Creo que los andaluces nos han otorgado esa responsabilidad, y nosotros estamos dispuestos a mantener y a transitar esa transición hacia el cambio en Andalucía. Hola, señor Marín. Hola, es que voy a hacer una rueda de prensa. Me sube ya. Anoche tuve una conversación breve con el señor Marín, y espero que en los próximos días mantengamos una relación fluida. Ya tenemos una relación cordial, el señor Marín y yo desde hace tiempo. Tenemos proyectos similares en materia programática, y por tanto no veo dificultad en que podamos hacer un acuerdo que pudiera ser... ¿Y con Vox ha hablado? Todavía no, todavía no. ¡Vamos, vamos!